La guía plantea buenas prácticas ambientales y sanitarias para sistemas de engorde a corral. Surge como resultado de un convenio en conjunción con esfuerzos institucionales del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Ganadería, Agricultura y Pesca, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y el Sector Productivo representado por la Asociación Uruguaya de Productores de Carne Intensiva Natural. Pretende ser una herramienta de utilidad para técnicos y productores agropecuarios especializados en la producción intensiva de ganado a corral de engorde, a corral y cría intensiva de ganado. El Ministro de Ganadería también se refirió al tema. Esta conversación empezó con la Ministra Muslera a fines del año 2010, donde el Ministerio de Ganadería, Ministra de Medio Ambiente en ese entonces, donde el Ministerio de Ganadería y el Ministerio de Medio Ambiente firmaron un convenio y le dieron forma a algo que ya era una iniciativa de AUCIN, y donde había mucho trabajo anterior por parte del equipo de INEA. En un momento donde también casi que al mismo tiempo empezamos a discutir todo el tema de la reglamentación de los efluentes de TAMO. Es importante destacar eso para darle una visión de lo que es la construcción institucional desde la perspectiva de la articulación público-privada. Porque si una cosa pretende no ser aplicable, es aquella que se realiza exclusivamente desde la perspectiva de un lado del mostrador, sin tener en cuenta el avance científico, los conocimientos de otros lares o de otras latitudes, pero sobre todo la aplicabilidad y la apropiación que los destinatarios de esas normas de regulación tienen que asumir.